... Sigue la falta de agua en la ciudad de Trelleu. Con la distribución que había comenzado a desarrollarse en el día de ayer, en algunos sectores el agua empezó a llegar, pero en otros barrios no. Y las realidades son totalmente diferentes. Un claro ejemplo de ello es lo que está sucediendo en estos momentos. En el sector de agua y cloacas de la ciudad de Trelleu. Gente en camionetas, en su gran mayoría 4x4, con tanques de grandes dimensiones, retirando agua para consumo personal. Pero por otro lado también aquellos que no tienen auto y que solo caminando o en bicicleta se transportan con unos pocos bidones y una simple botella para poder retirar algunos litros de agua. El día miércoles 19 a las 23.58 por un desplazamiento de una cañería. Lamentablemente la cañería que alimenta la planta potabilizadora desde el predesedimentador quedó fuera de servicio por un desplazamiento de una curva que se ve que el terreno cedió por la vibración de la tubería. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es restableciendo la tubería y tratar de anclarla para que no se vuelva a suceder. Vamos a tratar ahora de iniciar la potabilización y volver a recuperar reservas y posteriormente evaluar y realizar un nuevo cronograma para poder distribuir en la ciudad. El río está bajando muy lentamente la turbiedad, pero sí tenemos buenas noticias desde Ameguino que desde el embalse están erogando con menor turbiedad. El agua que nosotros suministramos es agua potable. Lo que puede estar sucediendo en los hogares con tanto tiempo de que estuvo detenido el suministro, puede haber que las instalaciones internas no estén adecuadas. Entonces recomendamos que para asegurarse de que el agua que van a almacenar nuevamente cuando nosotros entreguemos el suministro es limpiando el tanque de agua. El principal consejo es seguir manteniendo un cuidado del recurso, tratar de racionalizar el mismo porque el problema va a continuar. En función de las recomendaciones generales que estamos teniendo los vecinos de Trelew, se les recomendó a los chicos que trajeran su botellita de agua segura y también las recomendaciones en cuanto al cuidado del agua, para que no dejen las canillas abiertas, todas las recomendaciones que son las mismas que han recibido desde el hogar. ¿Cuál fue el nivel de asistencia de los alumnos? Hoy a la mañana un 70%. Los docentes están, el personal no docente también, vamos tomando todas las medidas, por ejemplo hoy a la mañana se hizo un repaso general con agua con lavandina, que estuvo varios días sin actividad en la escuela, como para mantener las normas de seguridad que todos estamos teniendo en este momento. Nos están trayendo un camión que tiene 30.000 litros creo que de agua, que es potable para poder ser distribuido. Y a su vez tenemos un par de bidones grandes de 1.000 litros, que están en Gobernador Costa y Viedma, y después en la cooperativa 28 de agosto también tienen, y hay algunos así distribuidos. Lo que pasa es que por más que vos pongas esos tambores, la cantidad de gente que hay en el 3 y el 4 no alcanzás ni nada. Por eso también acoplamos los camiones durante el día. Y bueno, no tenemos agua, hace dos semanas que estamos sin agua, no ha subido agua al tanque, no viene nada, porque dicen en la radio que viene agua en la red, pero hasta acá no aparece agua todavía. Y bueno, antes de ayer vino el camión acá al lado y agarró unos baldes de agua, ¿no? Y con eso me estoy manteniendo, pero para cocinar no tengo agua ni para tomar mate tampoco. Y el agua mineral está cara. Y dentro de un solo sueldo a mi casa, mis hijos están sin trabajo, así que bueno. Mi hija por ahí compra una botella de agua mineral, con eso cocinamos. Con eso salvamos, ¿no? Para hacer una sopa, un guiso, un estofado. Una vez por día se come al mediodía. De la vuelta y venga por Ecuador. Venga por Ecuador, para acá. ¿Entiendes? Sí, sí. Claro. ¿Y puedo pasar acá al costado? Ah, listo. Al costado. Gracias. Lo que pasa es que la gente no entiende. Nosotros estamos cortando para que se vaya prolijamente ahí de a poco llenando el tanque. El tema es que creo que entiendan, que nos ayuden la gente, que nos crucen en rojo. ¿Cómo está el ánimo de la gente? Están furiosos. Estamos furiosos. Así estamos nosotros, pero bueno, aquí hay que calmar los ánimos, hay que estar tranqui. En cualquier momento va a llegar el agua. Llevo para mi casa, para la casa de mi suegra, así que estoy yendo y viniendo continuamente, porque no tiene nadie agua. ¿En qué barrio se está? Estamos en Corraí, yo vivo en la chacra, en el barrio 2 de Mayo. Todos los días ir llevando un poco porque no da basto. Hace más de una hora que estamos acá, esperando. Es la cuarta vez que venimos a buscar agua. ¿Cómo te lo estás tomando este tema, el faltante de agua entre el leo? Y molesta bastante, sí. O sea, el hecho de venir a hacer cola acá, de que es la cuarta bomba que se ha roto en la mañana, y joder. Es fea la situación. O sea, en muchos casos falta el agua y hay que venir a buscar. Los que no tienen medio, como yo, tenemos que venir a buscar. Con paciencia, esta es la quinta vez que venimos a buscar agua. La gente de la cooperativa está trabajando, al menos el personal técnico. Nada para decir, porque la verdad que se reportan, están trabajando en todo momento. Uno viene, te cargan, no hay ningún problema. Pero bueno, es un tema, ¿no? Todos los días, venir un poco a buscar un poco más de agua, para necesitar y eso. ¿Se hace difícil? Sí, sí, se hace difícil. ¿De qué barrio son? Presente Perón. ¿Y esto que te está llevando ahora, por ejemplo, cuánto te dura? Y entre para hoy y mañana. Hay que tratar de no gastar tanto y venir a buscar cada vez que nos falta. ¿Cuántas veces viniste ya? Esta es la primera del día. ¿La primera del día? Del día, sí. ¿Pero cuántas veces estás viniendo? Y depende, porque hay que lavar ropa, hay que lavar los platos, hay que higienizar la casa igual. Para cerrar la nota, hay que ponerle onda, hay que ponerle onda, por favor.